Estamos llegando a Elvis Bar Karaoke, hoy jueves, 3 de diciembre. Estamos aquí en Elvis Bar Karaoke, un lugar diferente, un lugar que te espera. Y que podemos enfocar un jueves sin siquiera haber entrado. Estamos entrando a Elvis Bar Karaoke. Pues por la noche, vengan a estar con nosotros en Elvis Bar Karaoke. Tú me vas y tuyo con el sol. Recuerda la noche, deja de disfrutar al mejor lugar de San José. Elvis Bar Karaoke. ¡Esperamos! Y el mejor lugar de San José, donde la fiesta está segura. ¡Esperamos! El amor rosa se sienta losicho. ¡Esperamos! ¡Eres ejemplo Bar Karaoke, todo lo jueves! ¡Venga, pasadmos, niños, con angiаки en México! Tu fiesta está felando, de 135, bancares y defensa. ¡El bien es más caro! ¡Ok!